Dos mil años más tarde Pero mira, ahí no voy ¿A dónde va, Oiga? ¿A dónde va? Para Rafael ¿A tomar? Mira el otro día, mira Loco Apeamos ahí Vivo, nos vemos ¿Qué onda, Sebalones? Aquí siguiendo con el video Vamos llegando a Hermosillo, su honora Y aquí le vamos a seguir para San Pedro Y luego ya vamos a llevar a San Rafael de Ures Y ahí seguimos con las tomas Llegamos aquí a lo que es la caseta de Hermosillo La caseta 93 cobran por si quieren venir En Hermosillo Ya me lo llevamos una hora más Menos como unos 40 minutos Y estamos en San Rafael de Ures Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Y aquí seguimos en la grabación del video Muy buen atardecer Para ser jueves santo Ahí mañana vamos a seguir con más Para este video Ahí está la hacienda San Rafael Ahí están pasando los carros Ya la gente alborotada como nosotros Pues voy llegando aquí al pueblo Como les dije ahorita en el video Y que nos encontramos con esto Una mimi bailando Jueves santo no te acabes No es lo que te digo Pues es lo que hay aquí Hasta los personajes de Disney Vienen y bailan Sí Al promedio En la Instagram Es hora del premio Ya se, en la costosa O sea La pequeña Psicida Esta es la pequeña Sí Nuestra Cinco Es la segunda Estoy agarrada Me tiendome Estoy hablando de la vuelta Afinten Tú lo vas a permitir Busca Ah Ahí Sé ¿Qué Er Si es jueves santo, ¿cómo te vas a sentir raro? What's up, niggas. ¿Qué andas haciendo? Ando tomando. Cada mañana suben el video del barquero. Mañana lo vamos a subir en la vida del cowboy. Ese cowboy es la ley. Seguimos aquí en el jueves santo, en la ciudad de Ures. En la difícil vida del cowboy. Y conmigo. Ah, y con Christian Cocker. Síganme su página de YouTube, también tiene. Páginas en YouTube. Para que compren para su casa. Sombreros muy importantes. Para los videos, que salgan guapitos, bonitos. Con los sombreros de cowboys. Una estufa para que le... Ya están preparando tan temprano, a las 11. Ya ni la chinga. Ya le vas a empezar a echar tan temprano. Ya es hora. Un 12. ¿Quién te va a regañar? Qué cochinada. Están las 11 de la mañana y anda tomándole gente. Hasta el gorro. Mira. Soy Adrián y esta es mi primera cerveza. No traemos vaqueros, seguramente. Que abre las puertas. La cero alcohol. Con menos. Con menos grados de alcohol. Sí, se han de vender. Sí. Está muy moderno Y aquí en el Rancho del Pozo Y hasta celdas solares tienes Ahora tienes celdas solares No, José No, va a llegar hasta Mañana o en la tarde Mira, vení Dice que ni la de Ni la de Benjamín Si lo para al vato No, a ver, se viene más tarde o mañana temprano Ahora no le da flojera manejar, pues O sea, no Le pone la del 14 al acelerador de la De la Blancona, ¿no? Dos horas está aquí Pónganlo doble Ya está grampeado aquí, hombre Mejor no se traigan alambre nuevo Porque ahora estaba Lo que deberíamos hacer Ponerle esos palos acostados Amarrados abajo Porque no vamos a meter un animal Miren, era cruda Mira qué gusto tomar agua Con los palos gruesos creo que Acá, a tres que está lleno O atrás Metelo así con esto me estoy defendiendo las vacas no te van a atacar las aventuras de la jefa si la pueden atacar las vacas se asesinan no hablen mucho porque van a levantarse y se van a ir pero andas buscando una en especial las vacas es parido ah no, para que me invita yo quiero las conoces yo quiero las conoces yo quiero las conoces yo quiero las conoces aquí está la mía mira esta la que tenía esta caparilla mira esta la de la saldicita la saldicita no te vayas a poner directo se va a ir mira que bonito becerrita a ver parate aquí aquí está otro mira todo este ganado que ven aquí mira es mío mucho ¿de quién es? puede ser de mi mamá pero me lo va a dejar a mí me dice ¿que no me lo deja a Adrián? me dijeron que si quiera una para vender para que me lo cambien todo el dinero esta es la otra mira ahí tiene la becerrita mira por un lado por este lado ven ahí está la beca esa ah si ahí está la becerrita un lado o no abajo de la prieta si si este no si Adrián ve la Adrián estoy viendo la señal la vaca no la veo señal no pero eh ah si es si es ahí no está el becerrito es el becerrito mira que tan grande está pero es de esta vaca pues es de esta vaca ah es de la blanca es la becerra blanca y este que trae que becerra o becerra? este es machito el machito y esta otra ahí me va la zancuda también la zancuda está allá ah si va la zancuda no es la zancuda no es? no si le acabo de ver para que lado mismo que no iba a venir porque este eh tu no andas tomando videos Cristian si ya fue a mi canal no fue el tuyo este es el becerrito 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 tienes que ver cuáles son las tuyas allá atrás o crees que 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 no es cierto eh pero ahí tienes cabezas no? muchas cuantas son tuyas? unas 60 yo creo la última vez que conté pero heredadas o ya tuyas tuyas? no mías las heredadas son como unas 500 a la madre con razón sale para pagar el rubicon si niña ni trabaja lo hago porque me gusta por amor al arte hijo de su pinche madre oigan y fíjense que si es muy difícil la vida de cowboy aquí andan matallando buscando becerros bueno vacas recién paridas y no las encuentran bueno encontraron dos pero dicen que son como 12 las que están paridas y panzonas hay un puñal también hay muchas para que bueno esta el solecito esta loco machín calorón esta haciendo aquí andamos en la en el pozo así le dicen aquí donde tienen las vacas los ejidatarios de San Rafael de Ures miren las vacas buenas no 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 con la pixina y la soma caldona hace tiempo que rompieron mi cola no estudiamos a hacer esta cosa en su cara con la empatía en la licontera por tu culpa no lo espantaste lo espantaste con el carrito los odio los espantaste con el carrito trae un polvajerón señor ya me volteó el carrito no vas a salir de todos modos aunque te ocultes y boys ya vas a tomar a otro ahí seguramente no andamos a gusto anda a gusto está el gorro ah no, este no toma este sí, este sí a gusto andamos aquí Fátima ¿Cómo es la pasada de Semana Santa? oye, no, este no toma está embarazada Cristian, ¿cómo es la pasada de Semana Santa? nos quema nos quema, ¿qué? nos quema, ¿qué? nos quema, ¿qué? 2.000 años más tarde 2.000 años y de morir voy a morir No, no, no se me pudo. Si no, no, no. Mira, bravo este. Esta me la despues la fita, para que ve para donde vi Belencho. Verás el cabrón. No, esta es la espuela. Yo nomas la tengo por loquita, por de tú. Yo nomas la tengo por... Por que nomas? Ay, es que se ve muy violento. Pero, ¿para qué quieres? Y nada eres tú? Eh. Verga. o no para que que te duerma para que te duerman? no, no, mira, despadito, tranquilo, mira, tranquilo, toma, y yo tomo un pecho de cabello mirando, te mames, te llevo un pecho de cabello, te destroza, te metes en problemas, hasta ahorita, mañana no te garantizo nada, esta mañana va muy bien en el día, y la noche, ¿estás de acuerdo? no, no me acuerdo, que es el estusa, 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 mira, con los cabrones ahí, los valeros cabrones ahí, Un saludo para los que chupan Un saludo para los que chupan Estaba tu mamá chaca Estaba buscando la barbada Vente a bajar Dejala ahí Tiene ruido Oyecito, dice la samba está lleno ¿Qué? Dice la samba la samba esa Miren las patas Que tiene Que tiene la pata Pero ve pues mira Cuando la rata Si cae en un Represo Sale porque sale Miren Tras las aletas ya integradas Se salen Para que den cuenta a la gente No mames, no mames Para que Fiquen en ella pues Del otro modo Pero De De otro modo Vengo a de De No Es pelayo si anda muy fijado en ella Es un maldito eh No es que yo era helador antes pero Pero Si le da falta un corte De pezuña Tan mal así Bastante Bastante Ay No hay panes hombre Es un que pelayo Caboy Es un pinche caboy Dile que es la que compre el chavo para llevar para la fiesta del 28 de mayo Si llega Allá le va a traer el tropicalismo apache Nueva imagen Pelayo va a ir Yo tengo dos aquí Vamos agarrando vuelo ahorita Acabo que Chavito nos va a patrocinar Viaja y todo Nos tiene que patrocinar Llega Llega porque llega Te alcanza porque te alcanza Se transportaba ante la gente Así era ¿Cuántos días iríamos así? Que te valga virja Unos cinco días ¿Cinco días? No Mira promedio Promedio son 30 Más o menos de años Vienen chicoteando Pero son muchos Así dormía no creo que llega Ya es legal Ya hay que tomar Tomar 2 de las 10 de la mañana Es como mentira Que mentiroso eres Que a gusto mejor la cuesta tomar Esto también pasa La vida del cowboy Ayudar también ¿Para dónde vas Staff del Rancho de la Bicoca? En el Cropóforo ¿Y el SPUGAY o qué? Pues vamos a hacer un rescate Y aquí andamos entrados Dale para atrás Dale para atrás La piola que trae La vici la hace De doble ve y jala dice Dos horas después No puede ser mortal Tú vete pues brincale El que se cayó Pero anda bien Nos vemos Andamos Andamos Y anda Vamos a hacer viral Con ese videito El niño chiquito El niño chiquito anda bañando ¿Estaba en el agua? ¿Estaba en el agua? A gusto Mira ¿Estara completo? ¿Anda hasta el gorro ya? ¿Más o menos? ¿Estaba en el gorro ya? ¿Más o menos? ¿Estaba en el gorro ya? ¿Estaba en el gorro ya? Más o menos ¿Estaba en el gorro ya? No, yo no No hice batetón No hice batetón ¿Lo dejaron arrimarse? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se cayó o se tiró? ¿Se tiró? Se tiró ¿Viste han venido? ¿Regañado o bien? Mira Clint Mira la sonrisa La sonrisa Mira Abrázalo Abrázalo ¿Quiere que lo abrace? ¿A Chintepip? Esta llama Clint Hoy vino Muy bien a convainciar Se anda portando bien ¡Ay culón! Codonego te cuesta como nada, como Clint A huevo que si ¿Y ahorita como andas? Peor ¿Yo la esperaba que estaba jodido a vos? Sí, lo traímos amarrado Ahora estamos amarrados Dile que contento de chiste Le volvió la manrisa No me vio a Glenn Todo le dijiste Andarás contento con eso Andarás contento con eso Si anda ¿Hace cuánto que no venía? Como nunca había andado aquí ando chingazo ¿Pero hace cuánto que no venía? ¿De septiembre? ¿Octubre? ¿Estás loco? ¿De septiembre? Pues no venía porque no lo dejaban No le querían dar la green car Para que pudiera cruzar ¿Y ahora estás a gusto aquí? ¿No te quieres ir? No, está mal ¿Cómo estás ahí? ¿El lunes? No, nunca ya ¿Tienes que ir a hacer billetes? No, billetes no se hacen solo Así se pasa a gusto aquí en San Rafael de Gure Mira Yo no hubiera venido Si me hubieran echado tanta carrera así Mira, mira ¿Te está regañando? ¿Te está regañando? ¡No lo está regañando, Wendy! Ya nos vamos Ya nos vamos, dice Mira, es asqueroso ¿Lo van a regañar, Chilte? No le pasa Eso pasa cuando viene de mandilón Bueno, Chilte también Aquí trae a la dama Pero está bien Hola Ah, son dos Está embarazada de la Fátima Ahora te denle un traguito a mi hijita ¡Qué rico! Le tomo a mi hijita bajo efecto del alcohol Pero esta no le da asco No, hasta menos Yo siempre me mando perreando a un año aquí nada menos ¿Dejaron salir el conejo? Sí, la verdad Yo le dejé el conejo que dijo de él Me lo voy a cuidar a este ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, no Qué simple eres ¿Ya te vas? Ya tengo nosotros ¿O te llevan? Llevan a la Adriana ¿Qué vas a la Adriana? Quédate aquí ¿Te vas con nosotros? ¿No te llevas? ¿Se lo llevan o se va? Se lo llevan No quiero nomás De25 No me van a querer Se lo llevan Se los anda queriendo No te dejan A la Duya que se va a quedar Adriana, ¿se va a quedar? ¿Se va a ir contigo? Sí, conmigo ¿Por qué? Si tú ya te vas ¿Gualgo? ¿Te lo va a llevar? ¿Qué va? Yo no voy a dejar tomar ni un segundo En Pablo, cuando me lo tomo ¿Sabes cuándo voy a dejar tomar? Nada 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 No ¿Vos vas a tomar? ¿Vos vas a tomar? ¿Qué es? ¿No se va a andar muy bien? No, es lo mismo que le digo a la Lupita. ¿Dónde vas a ir al baile? Qué simple. Si voy voy a andar por fuera pero antes. Y así como antes. ¿Vas a tomar 600 pesos? Para nada. Mira, aquí es la vida del vaquero. Vamos a tomar todo el día. ¿Qué es la vida del vaquero? Tomar todo el día. ¿Le toma la foto? Toma. ¿A quién le va a tomar la foto? Seguimos aquí en la Semana Santa en San Rafael de Ures. Con Pelayo. ¿A gusto andas tomando? El cocinero andas haciendo la carnita asada de los pellejones. Allá va Glen en la mamalana. ¿Vas a tomar otra vez? ¿No? No. ¿Tú Pelayo? ¿Vale? ¿Le mandé ahorita? Ah, no. De fito le mandé. ¡Liegua! ¡Jajaja! lo que me dijiste tu estará completo no pero para el baile dije yo ah bueno para el baile pregunté yo si estaba completo para el otro no pero como que si o no pobre ¿de bata? ah ¿qué es esto? ¿de bata? 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 No tengo suerte eres de bata gracias a Dios voy para acá porque Dios me gustó buenas tardes ¿cómo andan? ¿todo bien? ¡andamos! oye y va a salir en el video vamos a seguir un video de YouTube de todo lo que estamos haciendo estamos en un montón de madres ¡perrón! andas muy pe... Vamoooor Es Bogdooooooon ¿Y lo voy a subir? ¿Cómo no?